Entre los jefes de Estado que asisten al Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional se encuentra el presidente chileno, Sebastián Piñera. Esta es la segunda ocasión que un mandatario chileno acude a este foro. Hace dos años, en su primera edición, participó la entonces presidencia Michelle Bachelet. En una entrevista con nuestra reportera JPEI, el embajador de Chile en China, Luis Smith, explica que la iniciativa china abre al mundo, la oportunidad del multilateralismo. Es, de acuerdo al diplomático chileno, un esquema integrador en el que todo el mundo puede participar. Smith asegura que la visita de Estado a China del presidente chileno estrecha aún más las relaciones bilaterales. Señor embajador, ¿qué expectativas tiene usted sobre el Foro de la Franja y la Ruta de Cooperación Internacional? Las expectativas, primero que nada, son grandes. Ya es una etapa de consolidación, ¿no es cierto? Y se demuestra, por otro lado, porque la primera vez habían del orden de 23, 25 jefes de Estado, hoy día hay cercano a 40. Entonces va a ser una etapa muy importante para analizar lo que hemos avanzado y cuáles son los planes futuros. Por otro lado, en el caso específico de Chile, Chile ha sido el único país latinoamericano que ha estado, digamos, presente consecutivamente en los dos foros de la Ruta y la Seda. ¿Y qué esperamos nosotros los chilenos? Que probablemente el foro de la Ruta y la Seda se consolide a Chile como la plataforma de entrada a América Latina. Tú sabes, Chile es un largo y estrecho país que mira al Pacífico. Tenemos unas excelentes relaciones con China y eso demuestra, digamos, que nosotros aspiramos a que Chile se transforme en una plataforma de entrada hacia Latinoamérica de la Franja y la Ruta. Y a su juicio, ¿qué papel está jugando la iniciativa de la Franja y la Ruta propuso por el presidente chino Xi Jinping a nivel mundial? Bueno, muy importante, hoy día, ya, que se han trastocado muchos de los valores, la Franja y la Ruta, es un foro abierto. Una invitación del presidente Xi Jinping, no sé si te acuerdas, el año 2013, cuando él asume, él hablaba del sueño chino, del sueño chino, pero no solamente para China, sino que para el mundo. De ahí siguió, digamos, en el tema del foro de la Ruta y la Seda, ya, y que es hoy día, digamos, muy importante porque abre al mundo la posibilidad de seguir trabajando en el multilateralismo, la apertura de comercio, que tanto sigo cuestionada hoy día, en este momento, digamos, por países que invocan el populismo, ¿no es cierto? Este es un esquema integrador que está abierto a todos los países del mundo y que se han ido incorporando de a poco, digamos, y que además, por lo demás, está en mucha concordancia, ya, con lo que expresan las Naciones Unidas para el mundo en la Agenda 2030. Y eso está muy en concordancia. Entonces, ¿nosotros qué esperamos, digamos, y creemos que se van a ir incorporando una mayor cantidad de países en este esquema integrador que nos ha llamado el presidente Xi Jinping? Hablamos sobre las relaciones entre China y Chile. En los últimos años, ¿cuáles son los principales avances entre los dos países? Bueno, no voy a cansar a los espectadores, pero los chinos siempre hablan de las cuatro primerías, ¿no es cierto? El primer país en América del Sur que estableció relaciones diplomáticas, el primer país que ayudó a ingresar a China a la OMC, el primer país, digamos, que reconoció que China era una economía de mercado, ¿no es cierto? El primer país que firmó un tratado libre de comercio, ¿ya? Pero también en el año 2017, ya, firmamos con el presidente Xi Jinping de la EVAR, ya, nuestras relaciones diplomáticas a una de socio estratégico, ¿ya? Y bajo ese predicamento tenemos muchas esperanzas, ya, de nuestra visita, digamos, que se va a dar ahora, digamos, para el foro de la Ruta y la Seda, entre el 25 y el 27 de abril. Y también muchas esperanzas, porque te cuento de que ya Chile es el país anfitrión de APEC, ¿ya? Y el presidente Xi Jinping ha confirmado su visita, digamos, a nuestro país. Y eso nos tiene también muy contentos. Pero hoy día que estamos en Sinfadí, con una cantidad de amigos de la fruta, este mercado yo lo conocí en el año 1991, no se veía fruta chilena, y hoy día vamos a poder ver una gran cantidad de fruta chilena en este mercado. Este año estuvimos muy cerca de los mil millones de dólares en cerezas exportadas desde Chile a China. 85% de toda nuestra producción de cerezas hoy día se envía a China. Y eso nos ha transformado también en el mayor proveedor de frutas, ya, al mercado chino. En otros aspectos también hemos avanzado en los salmones, ¿no es cierto?, que ya también somos el mayor proveedor de salmones, y también hemos avanzado, digamos, en el caso, ya, de los vinos, ¿ya? Pero evidentemente que en el caso de la fruta, ¿ya?, ha sido un avance espectacular. En el primer año que yo estuve de embajador no alcanzábamos a exportar un millón de dólares, y hoy día estamos exportando mil millones de dólares. Otro tema también muy importante, China es un gran consumidor de carne de cerdo, ¿ya? Y les gusta mucho el cerdo, digamos, acá. Y Chile es un gran proveedor en América Latina de carne de cerdo. Bueno, hoy día somos el mayor proveedor de carne de cerdo a China también, y eso que recién pudimos ingresar acá a este país en el año 2013, cuando yo era embajador. Entonces, son enorme cantidad de avances. Gracias. Gracias.